¿Qué me importa que tengas amores si ya estoy enseñado a perder? He perdido lo que más quería pa' no ir a perder tu querer De ilusiones está el mundo lleno pero todo es falso al final Mi diosito que siendo tan bueno me ha dejado este amargo penal En el vicio yo vivo perdido entre copas de amargo licor Y tan solo consigo embriagarme pero nunca matar el dolor Tú pensaste que yo era un cobarde Que a tus pies me iba a llorar A implorarte caricias tan falsas Y eso nunca lo verás jamás A las hembras que son tan hermosas Y que siempre nos pagan tan mal Para ellas les tengo el olvido Mis caricias les doy nada más Y así sigo perdido en el vicio Entre copas de amargo licor Y tan solo consigo embriagarme pero nunca matar el dolor Por eso mis caricias tan falsas Gracias.